buenas bienvenidos bueno os traigo un unboxing y bueno aquí está la primera caja con la mano un poco implica bueno el unboxing es de la play 4 lógicamente y bueno por aquí tenemos el mando está por aquí sin la primera vista resbala un huevo la verdad bastante chulo esto supongo que serán sesos instrucciones y los cables y bueno lo que queremos ver todo es la play si es que puedo joder como pesa un momento que si no la verdad es que pesa un huevo la play diría que más que la 3 y todo vale ya está aquí y bueno pues aquí está pesa un montón la verdad el diseño está muy guapo y bueno con la play me han regalado que venía bueno también me he pillado el gran turismo 6 que lo tenía reservado dios este pedazo de reflejo la edición especial lástima que sea exclusivo de play 3 no sea para play 4 pero bueno supongo que subiré algo la verdad tiene que estar muy guapo y bueno lo que me han regalado con la play es que no sabía yo que venía me han regalado en 90 días una suscripción para el plus y bueno la verdad es que está bien joder y este reflejo y bueno este es el unboxing de la play 4 no sé si la montaré no podré grabar nada porque las capturadoras no funcionan ya lo sabéis y bueno espero que os haya gustado darle like al vídeo y bueno hasta el próximo vídeo hasta luego